Gracias a Luis Ams, les doy desde Santa Fe. Y te lo venimos contando, aumenta a partir del 14 de octubre el transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Rosario. Federico Marcucci está trabajando en vivo con este tema, Fede. Así es, este anuncio que ya hizo la municipalidad en las últimas horas va a entrar en vigencia el próximo 14 de octubre, pero además también hay cambios en el sistema de mi bici, tu bici y en el estacionamiento medido. Por eso estamos con Rogelio Biasi aquí en la municipalidad de Rosario. Bueno, Rogelio, buen día. ¿Qué análisis hace después de que se confirmó este aumento del boleto? Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo les va? Bueno, a partir de entre dos semanas, recién el 14 de octubre, la tarifa del transporte urbano de pasajeros en Rosario va a ser de 1.200 pesos. El análisis es, suben los precios, aumenta el costo del transporte. Ayer aprobamos un nuevo estudio de costos del ente de la movilidad de Rosario que calcula cada dos meses lo que cuesta realmente un viaje en colectivo. Está en casi 1.500 pesos. Esto ha aumentado el combustible, ha aumentado por temas paritarias también el tema personal, el material rodante. Aumenta los costos, aumenta el gasto del sistema de transporte público. Bueno, cada tanto se hace un ajuste de la tarifa. Hace cuatro meses, desde el mes de junio, que no se tocaba la tarifa aquí en Rosario y ahora, conjuntamente con otras ciudades, como Santa Fe, que ya lo hizo hace dos semanas, y Córdoba, que lo va a hacer también próximamente junto con Rosario, la tarifa se va a aumentar a 1.200 a partir del 14 de octubre. Eso le iba a decir, ¿no? Cuatro meses. Bueno, ¿cómo hicieron para sostener los costos durante este tiempo? ¿Y cómo ve el panorama de aquí a lo que queda del año? ¿Se puede llegar a ver otro aumento? ¿Qué se puede decir? Mira, te lo digo claramente, la diferencia entre lo que cuesta el servicio y lo que se le cobra al usuario, lo asume el municipio, en su mayor parte, con recursos públicos de todos los rosarinos. Sabés que hace tiempo que se dejaron de recibir subsidios o cualquier tipo de ayuda de fondos nacionales para todo el interior. Lo único que persiste es el sistema sube. Así que estamos trabajando igualmente para que haya algún mecanismo que vuelva a restituir parte de lo que Nación antes aportaba al sistema directamente al fondo compensador. Estamos trabajando para que eso ocurra. Hay varios proyectos en el Congreso de la Nación, un proyecto de distribución de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos, que una parte, aunque sea mínima de lo que todos los rosarinos pagan todos los días cuando van a cargar nafta, cada litro de nafta, vaya revierta de nuevo en la ciudad a fortalecer y sostener el sistema de transporte público. Y con un subsidio a la demanda, que es lo que quiere el Gobierno Nacional, no pasándole dinero a las administraciones públicas ni a las empresas, sino directamente al bolsillo del usuario. Esto quiere decir que el sistema sube, que tiene una serie de atributos sociales. Hay una cantidad de usuarios en Rosario, casi ya 200.000 usuarios que tienen la tarjeta sube con atributos sociales y pagan una tarifa bonificada, pagan el 45% de la tarifa plena. Bueno, queremos extender este universo de gente para que haya más usuarios del transporte en Rosario que puedan subirse al colectivo y pagar una tarifa bonificada con aportes del sistema sube del Gobierno Nacional. Compañeros, los dejo en contacto. Rogelio, en ese sentido, se incrementa también el sistema de bicicletas públicas. Y te pregunto respecto al estacionamiento medido. Bueno, sí, las bicicletas públicas, como bien dijiste, tiene que ver con la misma periodicidad. Lo hacemos cuando sube el transporte público. Forma parte del sistema de transporte público de la ciudad, el sistema de visitas públicas. Y además es un sistema que queremos y estamos fortaleciendo con nuevas estaciones. Estamos proyectando también para los próximos meses ampliación de algunas ciclovías. Y, como saben, estamos trabajando en mecanismos que ayuden a evitar la vandalización y el robo de bicicletas. Hemos instalado chips con GPS de localización de esas bicicletas para que puedan ser localizadas cuando se roban. Por ejemplo, ya ha habido casos donde se ha detenido un delincuente que había rodado una bicicleta, se ha recuperado la bicicleta y se ha puesto a disposición de la justicia a esa persona. Así que el sistema de visitas públicas también es una parte del sistema de transporte público de la ciudad que hay que potenciar también por varias razones. Entre ellas también la razón medioambiental. El estacionamiento medido es un sistema concesionado en la ciudad de Rosario. Saben que hubo una licitación donde se concesionó este sistema de estacionamiento en algunas áreas de la ciudad. Y también tiene algunas fórmulas de actualización del precio. Hacía mucho que no se actualizaba el precio de este servicio, que es el estacionamiento medido. Se actualiza y a partir del día de hoy, del 1 de octubre, cuesta aproximadamente mil pesos la tarifa por hora, la tarifa tipo en la zona A de la ciudad. Bueno, aprovechamos que estamos en contacto con vos, Rogelio, para preguntarte acerca de lo que es la reglamentación de la nueva ordenanza de nocturnidad. ¿Ya rige la misma? ¿Dónde se van a empezar a sentir los cambios? ¿Por dónde se arranca? Porque son varios los cambios que están previstos en esta ordenanza. ¿Qué va a pasar con los horarios? Hay muchas cuestiones. Se ha reglamentado la ordenanza, como bien dijiste, el día de ayer creo que la firmó ya el Intendente. O sea que ya está en vigor. Tiene que ver con un reordenamiento de lo que pasa en el ocio nocturno en la ciudad. Tiene que ver con que las condiciones de los locales que se dedican a dar servicios de ocio nocturno sean las adecuadas para que haya una buena convivencia entre las personas que tienen derecho y ganas de disfrutar el ocio nocturno de la ciudad y los vecinos de la ciudad que también tienen el derecho a descansar y a la tranquilidad. O sea que ordena un poco todo el sector del ocio nocturno en cuanto, no solo en cuanto a horario, sino en cuanto a insonorización de los lugares donde se pone música y este tipo de reglamentaciones, claro. Así que bueno, vamos a estar atentos a esos cambios, a cómo se va instrumentando a la espera, por supuesto, de que particularmente la gente que estaba esperando y los vecinos para que la convivencia sea un poco más amena empiecen a notar también esto que va a ser desde el municipio avanzar en esta nueva ordenanza. Claro que sí. Gracias Rogelio. Gracias a ustedes.